www.hotel-playagrande.com Buenos días, onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada en este instante es la 1 y 19 minutos, prácticamente casi la 1 y 20 de un miólogo les precioso, día 16 de septiembre del 2015 me permite usted que nos vayamos directamente a por nuestra sección turística por nuestra sección viajera de medios días y me dejan que nos vayamos hasta el puerto de Mazarrón en Murcia porque tenemos amigos oyentes apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes para personas con tiempo libre, para personas que quieran comenzar de cero para personas que quieran pensar, para personas que quieran echar raíces para personas, por ejemplo, jubiladas o jubilados 210 euros al mes, apartamentos de uno, dos o tres dormitorios amueblados ¿y saben ustedes quién es la maestra de ceremonias? ella es Natividad Meseguer, nos vamos ya hasta el puerto, Mazarrón, Murcia en el puerto, mirando al mar, soñé, Natividad Meseguer ¿cómo está usted, Natividad? encantada de oíros, encantada porque es verdad todo lo que has dicho el puerto de Mazarrón es un sitio para todo para vivir, para estas locaciones, para los jubilados venirse a pasar un tiempo precioso porque aquí hace una temperatura maravillosa, maravillosa, maravillosa y aquí os estamos esperando ¿y qué temperatura tenemos, por curiosidad? ahora mismo tenemos, bueno, ahora mismo esta mañana a las 8 ya teníamos 25 grados y llegaríamos hoy a los 35 la aproximación, 35 sí, sí eso es lo que han dicho así con esas palabras que yo te digo pero que hemos tenido un verano de esos maravillosos el agua estaba caliente como si fueran unos baños termales bueno, hace un verano el mar ha estado como un plato pero como un plato, querido Jorge porque eso ha sido un verano transparente ha sido maravilloso bueno, ha sido hoy porque aquí todavía estamos en verano ¿todavía están en verano? aquí todavía estamos en verano con estas temperaturas aproximadas de 35 grados no me extraña que tengan ustedes ahí una temperatura maravillosa y los turistas estén prácticamente en el agua pues la verdad es que sí la verdad es que ya están llegando los turistas de invierno y claro, cuando llegan se quedan atónitos de ver cómo cómo está qué temperaturas tenemos están bañándose está maravilloso maravilloso podemos pensar, por ejemplo en estar 15 días porque usted y yo y usted, amigo oyente se merece 15 días de tranquilidad deje el estrés a un lado o un mes si es usted jubilado o tiene tiempo libre tenemos una oferta de oro para todos ustedes o no hace falta que sea jubilado con que tenga tiempo libre con que quiera usted escaparse 15 días 155 euros apartamentos en primera línea de playa en el puerto de Mazarrón Murrocia apartamentos de uno, dos o tres dormitorios y si quiere usted estar más tiempo un mes entero 210 euros pero no al día al mes y esto lo sabe muy bien natividad, ¿verdad? y a quien no sabe usted pues sí, sí, lo sé bien y se los ofrezco a mis clientes de Onda Cero porque quiero que se aprovechen de esta maravillosa oferta y que sepan cómo es Mazarrón en invierno diga usted primero cómo oír pero aquí usted no sabe cómo está el mar el mar a ver, ¿cómo está el mar en este instante? pues mire el mar está como un plato como un plato y además ¿de qué color? yo imagino que el mar en este instante tiene un color azul gris, gris perla azul azul perla azul mediterráneo azul oscuro no, no, no usted quede de colores azul verdoso usted de colores es que yo creo que azul amarillento pues no señor azul cojijo oiga azul ¿qué parte no entiende? oscuro no señor azul claro azul mediterráneo azul celeste el azul mediterráneo azul verdoso claro oiga que no azul anaranjado que no que está azul azul, azul, azul porque hay muchos tipos de azul el mar puede estar por eso mismo hoy está el azul azul verdoso mediterráneo azul perla oiga usted me está cabreando me está cabreando azul entonces azul azul a la una y veinticuatro minutos exactamente pero el azul es un azul intenso o es un azul quizá es el azul mediterráneo usted que no ha ido al mediterráneo nunca me está sorprendiendo estoy mirando pero me está usted sorprendiendo ahora por ejemplo acabo de poner en internet tipos de azul y me sale azul perla azul grisáceo azul cálido azul vivo azul invernal pues no señor azul verdoso el nuestro es azul mediterráneo azul grisáceo pues no no azul quizá no 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 es inconfundible es azul 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 porque se dice azul azul es inconfundible azul y el mar como un como un plato tranquilo tranquilísimo y bueno pues puedo decirle que es una sensación preciosa preciosa cuando está el mar así el mar tiene esa maravilla que tiene que cada 10 minutos mira y está de otra forma que estás todo el día mirando el mar y no te cansas de mirar el mar el mar es un baúl de sorpresas el mar es un baúl de sorpresas si usted si que es un baúl de sorpresas porque hay muchas formas de ir al puerto de Mazarrón pero la suya es la más directa tampoco se tarda tanto Madrid puerto de Mazarrón pues no mire el otro día estuvieron aquí unos señores que vinieron de Madrid y no habían venido nunca a Mazarrón el marido de la chica y cuando viene dice acabo de descubrir que venir de Madrid a Mazarrón es pues trasladarse de Madrid a cualquier a cualquier pueblecito de al lado o sea que está cerquísima hemos tardado 3 horas y media yo me parecía demasiado correr pero bueno me dijo que eso y eso pero es verdad se llega en un pispás y te pasas un fin de semana aquí ¿por qué no me explica usted la expresión se llega en un pispás? ¿qué significa se llega en un pispás? es muy poquito es muy poquito pispás claro pispás muy poquito es que en Murcia tenemos nuestra forma de hablar ah muy bien a mí me encanta y además ¿qué quiere usted que le diga? nos conformamos con nuestro vocabulario está muy bien oiga yo la he entendido bueno para nuestros amigos oyentes quizá de mejorada que no entiendan bien el sistema pero que pispás es rapidísimo y en un pispás usted también me va a contar a mí el por qué estos precios tan baratos de apartamentos por 155 euros dos semanas o 210 euros un mes pues mire usted querido Jorge queremos que los oyentes de Onda Cero y oyentes de ustedes y clientes nuestros ya muchos pues que vengan y conozcan puestos de mazarrón en invierno que es fabuloso es una maravilla ya tenemos muchos clientes de varios años oyentes vuestros y que están viniendo a mazarrón y que les encanta mazarrón y estamos contentísimos y no queremos quitar esta oferta de invierno porque porque queremos que sigan viniendo claro aparte cómo son los apartamentos no hay ni trampa ni cartón querido oyente apartamentos de uno dos o tres dormitorios abueblados pero cuéntenos bien qué es lo que nos ofrece cómo son estos apartamentos pues mire son muy coquetitos son apartamentos que lo mejor que tiene apartamentos coquetitos coquetitos qué significa coquetito pues coquetitos pero nosotros en Murcia pues tenemos esta esa forma esta gracia para hablar esa gracia esa lera claro salero o sea en un pispás y coquetitos voy a apuntarlo aquí y está la situación que tienen es la mejor están al lado del mar al lado al lado al lado al lado en el mar en la playa y bueno pues desde el apartamento pues tiene unas vistas maravillosas y tiene una maravilla y luego son como usted bien ha dicho una de uno dos y de dormitorio están equipados de todo tienen homenaje de cocina tiene eh toda la ropa todo lo que tiene que tener de sábana de trapos de mantelería de lo que necesita y lo mejor que tiene se lo vuelvo a repetir es que estás en las derrafas las vistas estás en las derrafas y te crees que estás bañándote estás en el mar eso es maravilloso parece que está uno en un barco si 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 y luego no me ha preguntado usted como se viene si se lo he preguntado y me lo ha dicho pero dígalo usted otra vez si quiere saliendo de la comunidad de madrid cuando llega a la comunidad de murcia coge la autovía de andalucía llegas a un pobrecito llamado al ama de murcia lo pasa pero no lo cruza lo pasa sin cruzar eso pasa ahí mismo está la factoría el pozo y a kilómetro y medio tiene la salida para mazarrón y ya está ya no tiene que preocuparse de nada ya está pregunto usted por natividad me seguir y hasta las piedras le dicen quien soy porque fíjese natividad tiene edificios enteros de apartamentos bueno tenemos algunos apartamentos 40 o 50 chalets eso es verdad los chalets aparte en primera línea tiene un hotel hotel playa grande ese sí está en primerísima línea también y tiene 4 o 5 restaurantes o sea tiene este de todo y una sobrina soltera que se llama Noelia que la tengo siempre presente en mi corazón pues ya usted yo no quiero que la tenga usted tan presente porque usted usted porque se piensa que yo porque usted un poco no un poco no soy mucho soy mucho mucho poco no poco no no me quite años no quiero decir nada porque no quiero que sus oyentes sus oyentes ya lo saben todos los sobrevivir es verdad es que Omar lo corre yo tengo razón Omar lo corre como la pólvora que usted se piensa es usted una buena persona usted piensa que mi relación con su sobrina va a ser tipo muy material y no es así yo estoy enamorado de Noelia bueno pues lo siento ve usted ahí no puedo coincidir con usted porque usted no se enamora de nadie usted piensa que voy a poner un cartel de se vende a sus propiedades en cuanto que entre en la familia bueno es que lo pienso es que lo aseguro bueno pero tampoco es para que lo diga pero que de todas formas a mi con que me deje un restaurante yo con eso me conformo pues por si caso quédeme no yo con restaurante y ya ya la familia sabe usted como es ya ya así es la familia nuestra querida familia maravillosa y especial bueno pues ya saben ustedes 155 euros dos semanas o 210 euros al mes en el puerto de Mazarrón en Mazarrón en Murcia abartamentos de uno dos o tres dormitorios apunte usted 968 15 57 15 infórmese 968 15 57 15 o www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com la familia Meseguera y yo me pregunto natividad que tendré que hacer para pertenecer a la familia alguna vez en Murcia en Murcia usted lo tiene un poco difícil Moelia soltera ya ya sabe usted un poco difícil porque tenemos la verdad es usted muy genita pero yo quiero pertenecer a la familia bueno pues venga se viene a decir con nosotros trabajo no le va a faltar ah pero hay que trabajar entonces no los sueños vivir ahí en la playa no 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 aquí se trabaja se trabaja también uy claro la familia es así aquí se trabaja y de qué forma ¿cuántos son ustedes de familia? hay mucho muchísimo la familia es cada vez mayor sí cada vez más grande ahora llega otro basta basta es niña es niña es niña llega otra niña la familia y Noelia soltera la más encantada y Noelia la única en la familia que está soltera es que no se fía de nadie que hace bien la gran familia natividad mensajero pues natividad muchísimas gracias a vosotros la dejo usted con sus tres o cuatro edificios de pisos sus 40 o 50 yo aquí me puedo quedar con mi trabajo que es mucho y que estoy encantada de tener mucho trabajo 40 o 50 chalets el pedazo de hotel que tiene el hotel playa grande que ahora imagino que estará cerrado no como está cerrado ya me imaginaba yo abierto de par en par si cerramos cerramos después de navidad no ahora no sus cuatro o cinco restaurantes uno a que no se acuerda usted de sus restaurantes uno está a que si me acuerdo en el hotel playa grande ahí tiene usted un restaurante increíble después tiene usted otro en murcia en bahía aquí en mazarrón en mazarrón en bahía tiene usted otro en la urbanización bahía otro en la alberca otro en la alberca y luego otro en murcia y otro en murcia eso es amigo que me deje el de murcia usted que fíjese usted es muy fino finísimo pero si es para que lo trabaje su sobrina yo ya sabe usted que si todo esto cuando lo oigan sus oyentes dicen madre mía que pirata ya saben perfectamente como somos que la quiero mucho natividad igualmente un mes un grano igualmente adiós un saludo a la familia igualmente adiós 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 968 15 57 15 968 15 57 15 apartamentos por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes en primera línea de playa en las fantásticas y limpias playas del puerto de mazarrón en murcia www.grupolameseguera.com pinche usted en el edificio tritón esos son los apartamentos los del edificio tritón en grupolameseguera.com en este instante es la 1 y 34 el colesterol elevado es uno de los principales factores